No, seguro vais a tener que guardar alguno de vuestros proyectos Perdona Gracias Te vamos a hacer un ejemplo un poco de juguete Pero igual que vamos a guardar y ventas Pues me va a permitir guardar cualquier otra cosa Entonces voy a Tengo un paquete aquí que me acabo de crear Que es este tema 5 o 6 concepto ficheros No lo tenéis en el repo, o sea, trabajar vosotros En el paquete que queráis, vamos a intentar Ya que lo hacemos hoy desde cero Intentar también irlo codificando vosotros Y así nos enfrentamos a problemas de hacer Desde las cosas empezando Desde la página en blanco Entonces voy a crear un objeto Venta, me da igual, por eso os he dicho El ejemplo que queráis Porque muchas de las clases que Creemos Que nos permitan crear objetos Vamos a tener que plantearnos guardar En general yo os diría Que cualquier clase De la que mientras el programa Esté ejecutando Entonces el proyecto Esté ejecutando Vayamos a andar trabajando con ella Creando nuevos Borrando Modificando, etcétera Puede ser susceptible De tener que guardar En ficheros Porque es algo que cuando Vuelves a ejecutar el programa Dos días después Necesitas probablemente Que siga estando ahí, ¿no? Tú has creado ventas Porque has vendido cosas Cuando dentro de dos días Sigue escuchando el proyecto Querrás hacer, yo que sé Un análisis de las ventas Que has hecho esta semana Entonces tienes que guardar Las ventas que vas haciendo Entonces me vale un ejemplo Pero cualquier otro de los que En todos los proyectos tenéis También tendréis que hacer Un poco lo mismo que hagamos hoy Vale, entonces voy a simplificar De momento Obviamente aquí podría haber Veinte mil atributos Voy a simplificar Y hacer un par de ellos Y hacemos el ejemplo con eso Pero luego lo podemos complicar Todo lo que queráis Entonces, por ejemplo Hacemos Pues una venta Pues yo que sé Un Un identificador del cliente Que hace la Que hace la compra, ¿no? O sea, de a quién se lo vendemos Vale, imaginaos que es un stream Por ejemplo, un DNI, ¿vale? Bueno, pues tenemos El identificador del cliente Al que le hacemos la venta Y vamos a tener Pues por ejemplo El importe, ¿no? Dos cosas que obviamente Va a tener que haber en una venta Se supone que en euros Y el cliente, pues El identificador que sea Vale, con esto me vale Para hacer el ejemplo Voy a Lo de siempre Generar un constructor Usando los dos campos Para poder crear objetos De tipo venta Y voy a hacer Getters y Setters Generate Getters and Setters Selecciono los dos Fijaos que esto es lo mínimo Que vamos haciendo Prácticamente en todas las clases Voy a hacer también un toString ToString lo estoy haciendo Normalmente a mano Pero también podéis hacer En el Source Aquí Generate toString Muchos ya lo habéis hecho Por lo que he visto En vuestros códigos Lo que genera Eclipse Por defecto es Una cadena Con todos los campos O sea, con todos los atributos Que tenga tu clase Y con los nombres De cada una de las cosas ¿No? En realidad no hace falta Que pongamos tantas cosas Podemos poner yo que sé Por ejemplo Solo venta A tal cliente De importe Con ese importe Y tantos euros Pensad en que vamos a hacer Un ejemplo con estos dos atributos Pero podríamos tener Quince Esto lo podríamos complicar O sea, vamos Si sabemos guardar Clientes de O sea, ventas de dos cosas Sabremos guardar luego Que obviamente Podrá ser más complicado Ventas de quince cosas Vale, entonces Antes de guardar las ventas Vamos a pensar Cómo meteríamos esto Dentro de una aplicación Dentro de una aplicación Probablemente lo que tendríamos Es una lista de ventas O un mapa de ventas O alguna cosa Un poco más elaborada ¿No? Como estamos viendo En estas semanas Pero voy a empezar Simplemente con una lista Voy a imaginar Que tengo una lista de ventas Yo tengo una clase contenedora Que es algo que normalmente Haríamos en todos los proyectos Entonces voy a hacerme Mi clase contenedora Por ejemplo Podemos llamar Yo que sé Sistema de ventas Y mi sistema de ventas Tiene Pues un Una cosa mínima Que vamos a hacer Con un array list Pues una lista de ventas ¿Vale? La clase contenedora Que os he dicho Que en todos los proyectos Al menos tiene que haber una Puede ser tan sencilla Como esta O puede tener pues Un mapa de ventas Ordenadas por cliente Ordenados por fechas Además una agrupación De todas las ventas Clasificadas por productos O sea Esto podría tener Un montón de estructuras más Pero vamos a empezar Simplemente con la básica Que sería una lista de ventas Y aquí si queréis Hacemos también Bueno el constructor Lo voy a dejar por defecto ¿Vale? Porque simplemente Se inicializa las ventas Y si queréis Aquí mismo Lo inicializamos Como una lista vacía Y si que voy a hacer Un getters y setters Para poder manejar Esta lista después ¿Vale? Bueno tenemos lo suficiente Ya para poder empezar A hacer un pequeño ejemplo De datos Con el cual Trabajar Entonces vamos a crearnos Un sistema de ventas O sea un contenedor Si algo suena raro Me decís Aprovechamos esto Para repasar cosas Que ya hemos visto Pero Siempre aprovechar Para así una duda Por el camino Plantearla Pues tenemos ya un sistema Que me permite crear O sea tenemos Las dos clases de base De referencia Que es una clase contenedora De un sistema de ventas Y una clase básica Venta Que me permite crear Un pequeño sistema de ventas Y hacer las cositas con él Entonces que cositas voy a hacer Pues voy a crear Un par de ventas De ejemplo ¿Vale? Entonces Pues voy a inicializarlo Y por ejemplo Lo puedo hacer Desde el propio sistema Esto ¿Dónde hacemos las cosas? Es algo que cuando empiezas En orientación objetos Pues tienes muchas dudas Y luego según vas haciendo cosas Cada vez Pues vas teniendo más claro ¿Quién se responsabiliza Inicializar el sistema de ventas? Hombre Pues lo podría tener en el mail Pero a lo mejor Tiene sentido Que el propio sistema de ventas Se encarga en el email ¿Vale? Entonces voy a Por ejemplo Init Que puede ser un nombre Para una inicialización Pues voy a crear Un método Init en el sistema de ventas Y voy a empezar Y voy a empezar ya aquí A jugar con datos concretos Entonces por ejemplo Voy a inicializar Con datos de ejemplo Como voy a guardar ficheros Voy a empezar creándome Dos o tres datos de ejemplo Y luego voy a ver Cómo hacemos Para esos datos de ejemplo Guardarlos en un fichero Cargarlos en un fichero Etcétera ¿Vale? Entonces aquí Como son datos de ejemplo Me da un poco igual Pues tengo la lista de ventas Le añado una venta Un objeto venta ¿No? Añado ese array list Un objeto venta El objeto venta Necesita un identificador De cliente Y un importe Bueno eso obviamente Como son datos de programa Me los voy a inventar ¿Vale? El cliente uno Hace una compra De doscientos euros Y copio esto Si queréis Tres o cuatro veces El cliente uno Hace otra compra De trescientos El cliente dos Hace una compra De ciento cincuenta Bueno y así Lo que nos apetezca Si estoy montando Un poco el andamiaje Estoy montando La estructura Para poder hacer Uso de ficheros Esto normalmente No va a pasar así ¿Vale? Normalmente la individualización Pues la cogeremos En algún sitio O el usuario Meterá los datos Pero al principio Para empezar a probar Necesitamos datos de prueba Normalmente de momento Lo estamos haciendo Por código Cuando veamos ventanas Ya podremos Efectivamente Todo esto Desde ventana Dentro de Entre unos pocos días Pero de momento Vamos a invitar Por código Y hoy vamos a aprender Cómo guardamos Y cargamos Eso de fichero Para poder trabajar ¿Por qué he entendido? Estamos montando Las tripas Para tener Una lista de ventas Que poder guardar Normalmente Que haría un programa Pues trabajaría con esto En lugar de meterlos En ese código Nosotros Estamos metiendo Es de ventana O sea Algún operador Está metiendo ahí La lista de ventas Que has hecho A los clientes Durante el día Y en un momento Quieres cerrar el programa Y quieres que esas ventas Se guarden Para el día siguiente Seguir trabajando con ellas Obviamente Las perderíamos Esto no lo vamos a perder Obviamente No, porque estoy metiendo En el código Pero acordaos Que cuando lleguemos Hasta el punto real Estos datos Se meterán De forma interactiva Con lo cual Si no los guardo Los pierdo Entonces aquí ya viene Mi primera necesidad De guardar Algo en ficheros Que es Oye ¿Cómo hago Para que estos datos No se pierdan? Entonces vamos a ver Varias maneras De solucionar eso Y vamos a empezar A trabajar con ficheros Para intentarlo Entonces por ejemplo Lo que voy a hacer En este programita De ejemplo Simplemente es Inicializarlo Con datos de prueba E intentar guardar La fichero ¿Vale? Entonces me voy a crear Un método De nuevo aquí ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Lo puede hacer el main? Sí Pero como esto es una cosa Que habitualmente Tendremos que hacer La responsabilidad De guardarse a fichero Normalmente Lo ponemos Lo más cerca posible De quien tiene el acceso A la información Que necesita ¿Quién tiene el acceso A la información Que necesita Para guardarse a fichero? El sistema de ventas Luego lo lógico Será que la funcionalidad De guardar a fichero La pongamos dentro De la clase Sistema de ventas Entendéis que esto De la orientación Objetos No es un manual De obligado cumplimiento ¿No? O sea Aquí podría hacer yo Guardar a fichero Podría hacerlo en el main Sin embargo Si luego tengo otro programa Que también usa mi sistema De ventas Y que quiere guardar a fichero Tendría que repetir el proceso Sin embargo Si lo dejo implementado Dentro de la clase Dentro de la caja negra Sistema de ventas Tendrá una funcionalidad Que todos los programas Que utilicen el sistema de ventas Podrán utilizar Por eso es por lo que Me lleva a sistema de ventas La funcionalidad El método Funcionamiento De guardado de ficheros Entonces igual que he hecho Un sv init Por ejemplo Le puedo decir Guarda Y ya os lo anticipo Va a haber dos grandes maneras De guardar en ficheros Una son ficheros binarios Vamos a ver hoy Lo que son las dos cosas Y otra son ficheros de texto Entonces por ejemplo Voy a pasar el nombre del fichero Prueba.dat El nombre es el que queramos ¿Vale? Luego hablaremos de donde se guarda esto Le voy a llamar prueba Porque estoy guardando datos de prueba Y la extensión Esto es una norma no escrita Que es que la extensión Bueno no escrita Está escrita Pero quiero decir que Como usuarios de un sistema operativo Podemos poner la extensión que queramos Habéis visto muy a menudo vosotros Como usuarios de sistemas operativos Que a los ficheros de texto Se les suele poner txt A los ficheros word Se les suele dar doc o docx A los ficheros stlxls Para digamos sistema de almacenamiento Lo que hace con la extensión del fichero Es dar una pista De qué tipo de datos Estás guardando ahí Entonces si ya tenemos Algún sistema estándar Que exista Si por ejemplo Pongamos a guardar En formato Excel Pues ahí le pondríamos xls Pero como vamos a guardar En un formato Que es para nosotros Realmente en la extensión Podemos poner lo que queramos De hecho hay gente Que cuando hacen proyectos Se inventa extensiones En los proyectos Imaginad que estoy haciendo Un proyecto de ventas De una tienda de discos digital Vale Pues podríais poner Punto disco O punto DD De discos digitales O sea la extensión Nos la podríamos inventar Lo que pasa es que En informática Se tiende a buscar Estándares de existentes Entonces si guardas en xml Pues le pones una extensión xml Si guardas en formato html Le pones una extensión html Como nosotros ahora Nos vamos a inventar el formato Realmente ahí podría poner La extensión que quiera Voy a poner dat Que es una típica Cuando guardas datos Dat es como un genérico Vale Un formato de datos Que cada aplicación Utilizará el suyo Entonces le voy a poner dat Pero insisto Eso es un nombre Que es arbitrario Podríais ponerle txt Y funcionaría igual Porque nadie te obliga A que si el nombre De un fichero Tiene extensión txt El formato Sea un formato de texto Obviamente sí Que si luego lo cargas Desde un editor de texto El editor de texto Espera que ese formato Sea un formato de texto Pero no estás obligado Mientras tú lo leas Y tú lo escribas Tú contigo mismo O sea el programador Es el que se tiene que entender Un programa con el otro Vale entonces Voy a copiarme esta cabecera Y voy al sistema de ventas A programarlo Public void Guarda fichero binario Obviamente aquí le tengo Que dar un nombre String Nombre fichero Por ejemplo Y voy a hacer un poquito De javadoc Guarda los datos Del sistema de ventas En un fichero Binario Ahora hablamos De lo que es binario Y este nombre Fick Pues es el nombre En el que se va a guardar Vale muy habitualmente Haremos esto Con la clase contenedora Es obligatorio Que los métodos De guardado De fichero Estén en la clase contenedora No Pero como la clase contenedora Es la que va a tener Toda la información Que mi proyecto necesita Va a ser muy cómodo Que esa misma clase Tenga los métodos De guardar Y de cargarlo De ficheros Porque es donde Más fácil lo tengo Tengo todos los datos A mi disposición Tengo ahí un atributo Que es el ArrayLis de ventas Desde ahí Es donde puedo coger Todos los datos Para guardarlos Bueno Venga Entonces vamos a ver Cómo guardar Y cómo leer Ficheros en el aire Vamos a ir poquito a poco ¿Qué parte de Java Nos permite guardar ficheros? Pues Java entiende Los ficheros Astrue el concepto De fichero Como un flujo De salida Si estás guardando Flujo de salida ¿Vale? Y estás guardando datos Y un flujo de entrada Si estás cargando datos Entonces como entiende Ese concepto de flujo Porque vas guardando Uno tras otro Vas cogiendo un dato Y guardando O cargando al revés Pues lo llama stream Entonces todos los Muchas de las clases No todas Pero muchas de las clases Que utilizan ficheros en Java Veis que tiene Un stream Por algún sitio Dependiendo de cómo Queremos guardar esos datos Hay unos cuantos ¿Vale? En el principio Es un poco nervioso Porque hay decenas De clases existentes en Java Que te permiten guardar Y cargar ficheros Entonces os voy a contar Las cuatro más esenciales Hay más opciones Que no es la única manera De hacerlo Que son las cuatro más esenciales Que nos permiten Hacer lo que vamos a hacer Que es guardar un fichero En formato binario Cargar un fichero En formato binario Esos dos Y luego veremos Otros dos equivalentes Para formatos de texto Entonces ahora que necesito Necesito guardar Guardar lo más fácil ¿Vale? Porque tengo ya los datos En memoria Y tengo tres guardazos Entonces la manera más fácil De guardar en principios binarias Aunque vais a ver Que es muy sencillo Tiene muy pocos métodos que hacer Y hay muy poco control que hacer Es simplemente Crear el fichero Y sacar el fichero Los datos Si lo puedo Si lo quiero guardar De esta forma Binario ¿Qué significa? Tal cual está en memoria Lo guardo en el fichero Eso significa un fichero binario Tal cual está en memoria Lo guardo en el fichero ¿Vale? Pues como se Primera clase rara Que vamos a ver Lo que quiero Es guardar objetos Porque en Java Todos son objetos Bueno Menos unos pocos Que hemos visto Vale Pues object Lo que quiero es sacarlos Vale Pues output Y lo que quiero Como os he dicho Es un flujo de salida Stream Vale Pues stream Este es el nombrecito De la primera clase Que vamos a utilizar Para Nuestros ficheros de salida ¿Vale? Fijaos que en cuanto lo pones Eclipse te importa La clase No está en java.lang O sea hay que importar siempre Igual que nos pasaba Con las java.collections Hay un paquete Que veremos mucho En estos ejemplos Que es java.io I o de input output Pues java El API de java Dentro del paquete I o guarda La mayor parte De las clases Que se encargan De sacar Y meter Datos de ficheros ¿Vale? Entre ellos Lo primero que vamos a hacer Que es el Object output stream Entonces ¿Qué va a ser El object output stream? El objeto A través del cual Podamos guardar Nuestros datos Con fichero Como java Todos son objetos ¿Vale? Entonces ¿Queremos guardar un fichero? Pues voy a tener que crear un objeto Que me permita sacar datos De ese fichero Este es el objeto Flujo de salida De objetos ¿Vale? Tenemos que aprender Y tenemos cuatro palabrejas Entonces una de las palabrejas Es esta que es la manera Como os digo Una de las maneras De sacar datos De salida Como objetos Binarios ¿Cómo le llamo a este objeto? Pues como queramos ¿No? Como es un nombre Bastante elaborado Pues puedo decirle Objet output stream O os O salida Da un poco igual Mientras vosotros tengáis claro Lo que estáis haciendo Es el objeto Que nos va a permitir sacar Datos a este fichero Obviamente lo tengo que crear Objet Output stream Me voy a dejar Eclipse Que me ayude un poquito Ahí lo tengo Vale Y fijaos que hay un constructor Sin parámetros Pero este es el constructor Que vamos a utilizar Que es el que me dice A dónde vamos a sacar Y aquí ya tenemos que Fastidiarnos Con cómo los diseñadores De Java Han pensado las cosas ¿Tú me pides Un objeto de string? Me pide un Output stream De salidas Y dices Ostras ¿Qué es un output stream? Y a mí me gustaría Pasar de solo un string Que ahí que es el nombre Del fichero Bueno Pues es que aquí Es que Java Está generalizando ¿Vale? Entonces ¿Dónde podremos sacar Objetos de salida? Obviamente a un fichero Pero también podemos sacarlos A un canal de comunicaciones O podríamos sacarlos A la console Hay muchos sitios A los que podríamos Volcar nuestros datos ¿No? Entonces claro Esto a su vez Es un output stream Un flujo de salida Pues así como os digo Cuando hagáis comunicaciones Tendréis que crear Un flujo de salida De comunicaciones Cuando hagamos ficheros Tendremos que crear Un flujo de salida Para ficheros Como lo que vamos a hacer ahora Es crear ficheros Bueno pues hay otra clase Que vamos a necesitar En este camino Que es un objeto de salida Que nos permita sacar A un fichero Ves que es un poco Enrevesado Porque hay que crear Varios objetos Para al final Solo utilizar uno ¿No? ¿Cuál es el de fichero? Es file Output stream Output stream Y este ya es más cómodo Porque veis que hay que Me permite un file Que es un objeto Que comentaremos más adelante Pero también me permite Un string Que directamente es el nombre Del fichero Ves que aquí lo pone Crea un stream De salida de fichero Para escribir Con el nombre De fichero especificado Entonces este es el que voy a coger Entonces fijaos el conjuro Que estoy teniendo que hacer Es un poco raro La primera vez que lo ves Y de hecho En muchos otros lenguajes Esto es bastante más fácil Para sacar este fichero Que se llama así Creo un objeto FileOutput stream Que es el objeto Que me permite Enlazar la salida Con un file En lugar de con un canal De comunicaciones En lugar de con la consola O en lugar de con otra cosa Y sobre ese objeto Fichero de salida Creo una manera De sacar los datos Que es un objeto Que ni pensáis ¿Por qué hago tanto rollo? Porque a un file Output stream Le podría sacar los datos De varias formas Se las puedo sacar En binario Se las puedo sacar En modo texto Se las puedo sacar En xml Se las puedo sacar Como un json Se las puedo sacar De muchas formas Entonces digamos Que esto es Donde lo sacas Y esto es Como lo sacas ¿Vale? Y no lo importante Es esto Porque vamos a manejar Directamente este objeto Este objeto Ni siquiera le estoy dando No Podríamos saber Nombre Pero no va a hacer Falta Porque normalmente Simplemente Utilizaremos ya Este objeto Para sacar los datos Y vais a ver Que una vez Que la pronuncia Conjuro Sacar los datos De un segundo En cambio ¿Está aquí entendido? Esto es como Las típicas cosas Que bueno Java lo ha definido Así Pues hay que Creer solas Como os digo En muchos otros lenguajes Hacer un fichero Es mucho más fácil Que esto Pero Java ha definido Toda una jerarquía De clases Que te permiten Hacer entrada Y salida Sobre strings Sobre flujos Que puedes lo mismo Utilizarlo Para comunicaciones Que para ficheros Que para consola Que para Algunas otras cosas Vale Fijaos que me está dando Un error de compilación Y esta es la primera vez Probablemente que nos pasa Que me dice Unhandle exception Error no gestionado De tipo Bio exception Bueno esta es la primera vez Que nos pasa Y aquí ya Enlazo con excepciones Hasta ahora nos han ocurrido Muchos errores Que no nos han dado Darse error de compilación ¿Os acordáis que nos han dado Unas cuantas veces Un null pointer exception O un index Out of bound exception Vale Si son un tipo de errores En java Tenemos que un tipo de errores Que son gestionados Y otros que son No gestionados ¿No? En excepciones Que a veces se llaman Implícitas Y explícitas Para que os vaya Sonando esta idea Bueno Hasta ahora hemos visto Muchos errores O unos cuantos Que son errores implícitos Un error implícito Es aquel que puede ocurrir Por fallo del programador Cuando nos ha pasado Un null pointer exception Cuando nos hemos olvidado De controlar Que algo era aquí Cuando nos ha pasado Un index out of bound exception Cuando nos hemos olvidado De controlar Que el índice No puede estar por encima Del número de elementos Que tiene el array O la array ¿Vale? Entonces cuando nos pasa Una excepción implícita De las que Hasta ahora Las que hemos visto Son estas Eh Java no hace Nada con ellas Particular Es decir El compilador No nos avisa De que ese error puede ocurrir Nos avisa El sistema de ejecución O sea Estos errores Se detectan en ejecución No en compilación Y cuando ocurren Hay que corregir El programa O sea Si nos salta Una excepción de estas Que es lo que nos ha pasado Para la vez Nos ha aparecido Un parrafazo rojo Aquí abajo De null pointer exception En no sé qué línea Pues lo que hay que hacer Es corregir Cambiar Modificar El código ¿Vale? Bueno Pues esto que nos está pasando Ahora es nuevo Y no No es lo mismo Lo que nos está pasando Ahora es una excepción Explícita Una excepción explícita Se detecta En compilación ¿Qué es una excepción Explícita? Es un error Que no es que pase Porque te has equivocado El programa Es que pasa Porque puede pasar Y no puedes evitar Que pase Por ejemplo Imaginaos Si estoy escribiendo Un fichero A una carpeta Que no existe O que estoy escribiendo Un fichero En un disco Que está lleno O que estoy escribiendo Un fichero Con un nombre Que me mete el usuario Y que el nombre Es incorrecto Que tiene caracteres Incorrectos ¿Veis que aquí Me pueden pasar cosas Que no es que Mi programa esté mal Es que A lo mejor Es el resto del sistema No tiene un problema A lo mejor Es que tengo que Cambiar de disco Porque está lleno A lo mejor Lo que tengo que decir Es al usuario Oye Usuario Que no has metido Un nombre Que es inválido Que tiene demasiados caracteres Mete un nombre más corto Mete un nombre Que no incluya Interrogaciones O no sé qué otro carácter ¿Sí? Vale Por eso Java Te obliga A detectar Esos errores En compilación Y te obliga A hacer algo Con ellos Y ya sí que no puedes Decir Bueno Si sale este error Que casque el programa No Por eso no está dejando compilar ¿Lo veis? O sea No puedes ni llegar A ejecutar este programa Hasta que no lo gestionas ¿Esto qué significa? Que estamos obligados A gestionarlo O sea El programador Está obligado A hacer esta gestión Si no haces esta gestión Explícita Por eso se llaman Errores explícitos El programa no llega a compilar Fijaos que aquí No hago ninguna gestión Y el programa llega a compilar Lo que sí puede pasar Es que casque Que falle en ejecución Si no lo he hecho bien Si no lo he hecho bien Lo tengo que corregir Pero aquí No hay que corregir ¿Por qué? Porque el propio compilador Ya me está obligando A gestionarlo ¿Vale? Entonces ¿Qué error es el Que puede ocurrir aquí? Bueno Pues todos los errores En Java Como todo Todo es un objeto Pues igual que Aspera Me daba null pointer exception ¿Qué es null pointer exception? Creo que no lo habíamos comentado El objeto de una clase Llamada null pointer exception Bueno Pues aquí no puedes saltar El objeto de una clase Llamada Io exception Io exception Es un error explícito Null pointer exception Es un error implícito ¿Veis esa diferencia? Ya os Ya os iré contando Por qué algunas son explícitas Y otras son implícitas Pero entender primero Antes de nada Esta diferencia de Los implícitos Son los que obligan A corregir el programa Y no deberían pasar Pero si me pasan Tengo que depurar Tengo que arreglarlo Los explícitos Ni puedo llegar a eso Los explícitos Los tengo que Anticipar O sea Tengo que anticiparme A la posibilidad De que ocurra Un io exception Y me diréis No, Andoni Que ya me voy a asegurar Que este nombre sea correcto Vale Aún así tienes que anticiparte Que ya me voy a asegurar Que el disco existe Tienes que anticiparte ¿Sí? Es anticiparse Es Gestionar el error O sea Un error Lo que va a ser en Java Es una ruptura de control O sea Lo que va a hacer Es cortarnos el programa En este Que es lo que ha hecho El milpo interés El día cuando nos pasaba Cortarnos el programa En el mundo En el que ocurría Y cerrar Bueno pues Ahora es lo mismo Que va a pasar Si aquí ocurre Que al sacar Este tichero El nombre es incorrecto La unidad no existe La carpeta no existe El disco no cabe Lo que sea que pase El programa se va a cortar aquí ¿Qué tenemos que hacer? Gestionar ¿Y qué es gestionar? Pues una nueva estructura Que introducimos hoy Que alguno Que ya habéis utilizado Porque ya habéis visto Un código que lo hace Y no tenéis muy claro Que es lo que hace También existe En Python Y en otros lenguajes Es Strike Catch Que tiene un símil De béisbol ¿Vale? En el béisbol Lo que haces es Lanzar una pelota Una persona Un jugador Lanza una pelota Y otro la recoge ¿Por qué ese símil Se utiliza en informática? Porque la excepción Este error Que hemos comentado A veces es implícito Va a ser un objeto Ese objeto se lanza Desde el punto En el que ocurre el error Si por eso hay un error En hacer esto Se lanza desde aquí ¿Quién lo recoge? El sitio de tu código En el que hagas El try catch O sea, ¿qué tienes que hacer? Donde hay un punto de código Que puede producir un error Pongo otro punto de código Donde ese error se gestiona Ahora veremos Que no hay un punto único En el que puedes hacer eso ¿Vale? Voy a empezar haciéndolo Directamente aquí Pero luego veremos Que eso se puede hacer De otras maneras Si aquí mismo Quiero gestionar el error Aquí mismo lo atrapo Try catch Entonces la estructura Del try catch Es siempre la misma Try Llave Serie de sentencias Que pueden producir error Llave de cierre O sea, ahora solo tengo una Pero puedo meter Y de hecho voy a meter Más líneas aquí ¿Vale? Catch Dentro de los paréntesis Bueno, catch Paréntesis Y de nuevo Después de los paréntesis Otra llave Este va a ser el bloque Try catch ¿Vale? ¿Qué pongo dentro De los paréntesis? Esto es como si fuera Un parámetro ¿Vale? O sea, acordaos De lo que he dicho Aquí se puede lanzar Un error Se puede lanzar Una bola Que es un error ¿Quién la puede atrapar? Este caso ¿Qué tengo que informar aquí? El tipo de error Que estoy atrapando Y por eso os he dicho Que cada error Tiene un tipo ¿Vas a tratar aquí Un null point Interception? Pues ponen Un null point Interception ¿Vas a tratar Un null point Exception? Pone sido Exception Puede ser tan fino O tan general Como quieras ¿Por qué? Porque hay una jerarquía De clases de error Todas extienden De exception Entonces ¿Queremos atrapar Cualquier error? Dices exception ¿Queremos atrapar Solo errores Entrada y salida? Pues dices Pio exception ¿Queremos atrapar Solo null point Interception? Pues dices Null point Interception O sea, podemos Gestionar Distintos tipos De error Y responder A los errores De la manera En la que En cada caso Procede ¿Vale? Entonces Podremos hacer Una lista De varios patch Try Patch 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 Y en cada uno Poner un error Distinto En este caso No merece la pena Porque en este caso Solo hay un error Que vamos a gestionar Por lo menos de momento Que es el io exception Este nombre es un nombre De parámetro ¿Vale? Igual que aquí le ponemos Nombre fic Y podríamos llamarle De cualquier forma A este le ponemos E o ec o ext Y le podemos llamar De cualquier forma ¿Vale? Y exception Igual que cualquier otra cosa Una otra clase de java Está en un paquete Que es de nuevo El java.io Muchas veces Cuando manejamos ficheros Igual que os decía Cuando manejamos Estructuras de datos Ponemos un java.util Asterisco Fijaos que aquí Me vaya importando Unas cuantas Porque todas estas Que estamos viendo Están en java.io Si queréis simplificar El proceso Y vais a manejar muchas Podéis poner java.io Asterisco Y con eso ya me permite Utilizar todas estas clases Output stream File output stream Y io exception Que son todo clases Del paquete Java.io ¿Qué tengo que poner aquí? Tengo que poner el código De actuación De gestión De manejo Del error Y esto va a depender De cada caso ¿Vale? ¿Qué queréis hacer Si hay un error? Insistir Pues a veces insiste Vale, pues vuelves a hacer lo mismo ¿Cuántas veces? Si insistes dos, tres, cuatro veces Pues haces un bucle de insistencia ¿Avisas al usuario Para que cambie el nombre? Pues avisas al usuario Para que cambie el nombre O sea, depende de lo que quieras hacer Lo haces en este caso ¿Vale? O puede ser no hacer nada Puede ser simplemente Sacar un mensaje Diciendo No ha podido grabarse el feature ¿Vale? Entonces es la gestión Y esto es lo que decía antes Que es una Un error explícito Me obliga a detectarlo En compilación Y a gestionarlo Eso es lo que estamos haciendo Estoy detectando Con este trycast Y lo estoy gestionando ¿Veis como ha desaparecido El error de compilación? Como detectas Y gestionas el error Java te deja Volver a compilar Entonces Java ¿Qué es lo que va a hacer? Todos los errores explícitos Que detecte Que puedan ocurrir Te va a obligar A que tu código Se encargue de ellos Entonces ¿Eso qué significa? Que en algún punto Hay un trycast Imaginaos que no quiero Gestionar el error en esto Porque no sé Qué hacer con él Lo que quiero hacer con él A lo mejor es cambiar El nombre del fichero Porque al número del fichero Me lo han pasado Y ahora lo estoy pasando A mano desde un main Pero imaginaos Que el nombre del fichero En lugar de pasar la mano Desde este main Lo leo desde una ventana Y lo que tendría que hacer Es sacar esa ventana Otra vez al usuario Y decirle Oye, este nombre es incorrecto Prueba otro ¿Quién se podría encargar Mejor del error? Este Y esto es un problema Que nos vamos a encontrar Cuando gestionamos errores Cuando gestionamos errores Tenemos que prestar atención A la cadena de llamadas ¿Qué está pasando aquí? El main Está llamando Al Guarda fichero binario Guarda fichero binario Está llamando a En este caso La creación de un objeto Que es el objeto BootStream O el fileStream Que puede generar un error Este puede generar un error ¿Qué es lo que pasa Si se genera ese error? Que se corta la ejecución Y se devuelve el control Hacia atrás Entonces aquí me tengo A preguntar Este es mi código ¿Puedo controlar el error aquí? Si puedo Hago un try-catch Lo que va a pasar Con los errores Es que cortan El flujo de ejecución Entonces tú vas haciendo llamadas Y en esas llamadas El punto en el que ocurre el error Te corta la ejecución Es un flujo Es una ruptura Del flujo estándar de ejecución Un error ¿Vale? Una excepción Por eso se llama excepción Es un estado excepcional O sea, el flujo de control Normalmente va en secuencia Método a método Retorno a retorno Pero en el momento En el que ocurre un error Se corta Hay un estado de excepción ¿Cuándo se acaba Ese estado de excepción? Cuando alguien hace un try-catch Si aquí hago un try-catch Aquí se acaba el estado de excepción ¿Vale? Y se recupera el flujo normal O sea, ese try-catch Lo que hace Es Se rompe el flujo por aquí Si hubiera más sentencias Que las vamos a hacer Por aquí en medio Hay más cosas Estas cosas No se llegan a ejecutar El error que ocurre Al sacar el fichero de salida Se detecta al principio Por ejemplo Porque el nombre es incorrecto No se hace nada de todo esto Y se recupera Aquí O sea, el catch Es quien recupera El flujo de control estándar ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer Cuando gestionamos excepciones? Primero Identificar qué excepción Puede ocurrir De eso nos informa El propio compilador Porque como habéis visto Me estaba dando una recopilación Me estaba diciendo Oye, aquí puede ocurrir Un error de excepción De hecho Si vais a cada método Cada método Te puede decir El new file Es un post stream este ¿Veis la documentación De este método? Pues está diciendo Mira, al hacer un new file Output stream Te puede ocurrir Fijaos en esta palabra Trunks Te puede ocurrir Un file of found exception O un security exception Al hacer un new object Output stream Te puede ocurrir O sea, lo que te dice Cada método En la documentación Que hasta ahora No lo habíamos prestado atención Porque no sabíamos Lo que eran los errores Explícitos Al hacer un new object Output stream Te puede ocurrir Un new exception Un security exception O en un pointer exception Entonces, ¿qué hacemos Con esos strikeouts? Gestionamos Los errores Que puedan ocurrir En los métodos A los que llamamos Esto es lo que os decía Primera cosa Tenemos que identificar Qué métodos Pueden producir error Pero va a informar La propia documentación Me va a informar De compilador Porque me voy a decir Es que no te lo dejo Compilar ¿Vale? Segundo Hay que decidir Dónde lo gestionamos Esto ya depende De cada caso Yo quiero gestionar Al principio O sea, según me lo encuentro Lo intento gestionar aquí Pero imaginaos Que la gestión fuera Cambiar el nombre del fichero Y volver a intentarlo Lo podría hacer aquí Pues a lo mejor El sitio mejor Es quien ha puesto Es el nombre del fichero Originalmente O sea, el main Cogió el fichero De una ventana A lo mejor el main Es el que tendría Que volver a sacar Esa ventana Y volverse A pedir el usuario ¿Lo puede hacer? Sí Lo que puede hacer Es propagar La ruptura de control Hasta donde Hasta donde yo quiera Entonces siempre Tengo dos opciones O atrapar el error Con un trypatch O propagar el error Hacia atrás Y para eso Hay otra cláusula Que es El concepto Que estamos haciendo De lanzar Y atrapar Bueno, pues es El verbo inglés Correspondiente Throws ¿Vale? Conjugar O sea Relanza O lanza O propagar ¿No? Si queréis Una traducción Más Correcta De esto a castellano Entonces O hago el trypatch aquí O si veo que aquí No es el sitio adecuado Voy a hacerlo En otro sitio Para que veáis la idea Me lo puedo llevar Al método Que le llama O sea Al main Y hago aquí Try He copiado El mismo código Obviamente Lo tengo que importar De Del paquete Que corresponde ¿Sí? Pues que insisto En que no es No es una ciencia exacta O sea A priori No sabemos Dónde tenemos Que hacer el trypatch Depende de cada caso O sea Tú lo que tienes Es una cadena De llamadas Y aquí la faena Chicos Chicas Es que a veces Tienes una cadena De llamadas De 7 u 8 llamadas El error Se puede producir En la última De esas 8 llamadas Bueno Pues tienes que plantearte En cual de las llamadas En cual de las llamadas anteriores Es el mejor sitio Para gestionar ese error Depende de como lo vayas a gestionar Si simplemente cortas el programa Pues puede ser el mail Si vas a volver a pedir un dato Pues el sitio en el que ese dato se ha pedido Originalmente puede ser el mejor sitio ¿Vale? Si vas a intentar repetir Pues tienes que pensar En qué sitio puedes repetir Dentro de todo el esquema O sea Tienes que analizar Tu flujo de llamadas En este caso es muy corto Aquí solo hay dos sitios A los que puedes hacerlo O en el mail O en el que lo habíamos hecho antes ¿Vale? Pero va a haber normalmente Casos más complejos En los que tienes que hacer Un análisis Un pequeño análisis Para ver Cuál es el sitio mejor Ahora simplemente Me lo voy a llevar Para que veáis Si se puede hacer en los sitios Lo voy a llevar ahí Pero Así entendéis un poco Las dos posibilidades O sea O lo gestione inmediatamente O lo propago ¿Por qué no me está dejando Compilar esto? Porque aquí estoy obligado Como os digo El error O lo gestionas O lo propagas Y aquí En este método en particular Java está detectando Hay un error posible Y no estoy haciendo nada Con él Ni lo detecto Ni lo propago Por eso me sigue dando El error de compilación Entonces si Una de los O hago el traicachati O decido que este No es el mejor sitio Para gestionarlo Y entonces lo propago ¿Qué es lo propago? Informo a Java De que yo no voy a gestionar Este método Y por tanto Quien me llame a mí Es quien lo tiene que gestionar ¿Veis que esto es Una delegación de responsabilidades? ¿Sí? O sea Si un amigo te pide una cosa Tú se la pides a otro Y ese otro te dice Que hay un problema Bueno pues tú puedes Solucionar el problema O puedes decirle al amigo Que te lo pidió Originalmente Oye Hay un problema O sea Puedes propagar La información del problema O puedes resolver el problema Eso es lo que estamos haciendo Traicach Resuelve el problema Propagar es Throws El verbo que os decía ¿Dónde hay que ponerlo? En la cabecera Primera vez que lo vemos Throws Y hay que poner de nuevo El tipo de error Que quieres propagar Y de nuevo aquí tenemos Una jerarquía de excepciones Puedes poner exception O puedes específicamente Decir que errores Si vos habías una lista de errores Cuando he investigado estos métodos Hay una lista de errores Que pueden ocurrir Bueno Esos errores son Todos herederos De la clase Yo exception O sea La clase yo exception Es el tipo de error De entrada y salida Que a su vez tiene Clases que heredan de ella Pues vamos a poner Yo exception Todo esto es súper polimórfico ¿Eh chicos? Un objeto y exception ¿Cuál es? Pues un objeto Define not found exception O de end of file exception O sea Hay unas cuantas excepciones Que son de entrada y salida Que pueden entrar En esa jerarquía De errores De entrada y salida De ego exception ¿Veis que esta ley ya me copila? O sea Cada vez que algo Me puede producir un error Explícito Una de los O lo controlo yo O lo gestiono yo Try cuts O yo no lo puedo gestionar Lo paso hacia atrás O sea Patada del problema ¿Vale? O sea Me llega un problema Le digo a quien me llamo Que lo resuelva ¿Entendéis esa idea? O sea Yo me responsabilito ¿De qué? De guardar el pichero binario Si no se puede Pues yo no me puedo responsabilito De guardar el pichero binario Encárgate Entonces le estoy pasando el problema ¿A quién? Al mail ¿A quien me llamo? Al mail O a cualquiera que me llame Porque aquí me pueden llamar Desde muchos sitios Cualquiera que me llame ¿Qué significa este close? Que se tiene que encargar Del problema Fijaos que ahora le estoy pasando El error de compilación Al main De hecho si no pusiera aquí El try cuts ¿Veis como aquí me da Un error de compilación En el main Y me va a decir lo mismo Excepción no gestionada Y o excepción ¿Dónde lo veo? Lo veo en que no me compila Y lo veo en que Si hago aquí control espacio ¿Veis? De hecho esto es algo Es la primera vez que nos pasa Por eso hasta ahora No lo habíamos hecho Esto es algo que Debería documentarse O sea Cuando hago el java doc De este método Si lo vuelvo a hacer ahora ¿Veis que además del para Me sale el close? O sea Yo puedo poner aquí Error Si hay algún problema En la creación Del fichero O en el guardado de datos Por ejemplo O sea Estoy informando A quien me llama Que si hay cualquier error Yo no lo voy a gestionar Le voy a pasar el problema Es la idea Eso es de legación De gestión de errores Entonces alguien Al final de la cadena Tiene que gestionarlo Y si nadie lo gestiona ¿Qué va a pasar? Del problema casco Con una sección explícita Acaba siendo lo mismo Con implícita Si por ejemplo El main No lo gestionara ¿Cómo podríamos hacer Que el main No lo gestionara? Pues haciendo lo mismo Throws Y o excepción ¿Veis? Todo lo que nos ha pasado Hasta ahora Cuando el clip Se nos ha sacado Una línea roja Aquí Error Bueno Una serie de líneas En rojo Con una excepción Es que ha habido Un error Que nadie ha gestionado Se ha propagado Hasta el main El main tampoco Lo ha gestionado Y el programa se ha cortado Entonces ¿Qué podemos hacer A partir de ahora Con los errores? Decidir que el programa No se corte ¿Cómo? En algún punto Previo al main O previo justo en el main Si procede Atrapando ese error ¿Ok? O sea Propagamos hasta el final Y si lo vamos a Hasta el final de todo El programa se corta O no propagamos hasta el final Voy a descomentar esto Y entonces El programa no se corta Obviamente el programa Sigue aquí ¿Vale? Aunque ocurre un error El programa sigue Después del trade patch O sea Dentro de esa línea 12 Puede ocurrir una cosa Que fastidie Que el programa Se deje de ejecutar Se lanza un error Por ese error Se recupera En la línea 15 Dentro del patch Eso es lo que hace El trade patch ¿Vale? Atrapa el error Lo gestiona Y el programa Vuelve a funcionar De forma normal O sea Digamos que recupera Su estado No excepcional Después del trade patch Si lo hacemos ¿Se entiende? O sea El trade patch Es como una especie De condicional Te intenta ejecutar Todo lo que hay En el bloque Try Que puede ser una sentencia Pueden ser cientos Si en algún punto De esos cientos de sentencias Algo falla Busca si hay un catch equivalente Como os decía Puede haber uno O puede haber varios catch O sea Compara el error Que llega Con los tipos de error Que tú gestionas ¿Es un error No un puente de excepción? Ah pues no es un i-excepción Pues entonces es casco Es un i-excepción Vale Pues entonces ejecuta el catch Ejecuta el catch Que corresponde En este caso es un mensaje De error a consola Y luego sigue Normalmente después de Después de Del try catch ¿Vale? O sea voy a poner aquí Por ejemplo Un mensaje de fin Para comprobar Cuando ejecutemos esto Que el programa llega hasta ahí ¿No? Bueno de hecho Ahora Que no va a dar un error Pues veis que el programa Llega hasta ahí Simplemente vamos a ver Un fichero Que todavía no hemos hecho Nada con él Y que el fichero Pues Al final pues No hay ningún error Que ocurra ¿No? Si provocáramos un error Adrede aquí No sé si por ejemplo Puedo hacer algo Yo que sé Pasándolo a una unidad Incorrecta Esto sería un nombre ¿Veis que ha pasado aquí? ¿Veis que ha salido este mensaje? ¿Por qué? Porque este es un nombre Incorrecto de fichero O sea mi sistema operativo No permite Que eso sea interpretado Como un nombre de fichero Por varios motivos ¿Vale? Porque tengo una unidad Que no existe Dos puntos Porque no me permite Interrogantes Dentro del nombre del fichero Esto varía Con cada sistema operativo ¿Eh? Puede ser que en Linux Hay nombres válidos Que en Windows no lo sean O en Mac Y viceversa Crea unas normas básicas Como que la unidad Tiene que existir Que las carpetas Tienen que estar bien definidas Tienen que existir las carpetas Y que en Node No puede utilizar caracteres inválidos La interrogación Que normalmente es un carácter Que se utiliza para otras cosas O el asterisco Son caracteres Que no suelen poderse utilizar En el fichero Entonces veis Que está ocurriendo Esta excepción Si no lo hubiera atrapado Si hubiera hecho lo de antes Para que veáis la diferencia Y entendáis Lo que nos ha pasado hasta ahora Si hago este throws aquí Fijaos lo que pasa ¿Os suena? Esto es lo que nos ha pasado hasta ahora Hay un error Que se ha producido Cuando la línea 12 De ejemplo ficheros Llamó A la línea no sé cuánto O al fichero binario Y a su vez Ha hecho unas cuantas llamadas internas Que nosotros no podemos hacer nada aquí Porque son llamadas internas De las clases de Java ¿Vale? Y una de estas últimas llamadas Está operante Que no tenemos ni idea lo que hace Ha producido un error Detrás de la salida Entonces como nadie lo ha atrapado El error se propaga Se propaga Se propaga Rompe, rompe, rompe O sea, rompe el grupo de ejecución Rompe, rompe, rompe O sea, no está haciendo los retornos correctos Y finalmente el email Que tampoco está haciendo nada con él Se rompe ¿Qué hace de Clipse cuando el mail se rompe Por un error de excepción Por un error de excepción no atrapado? Saca este mensaje a consola Y acaba de romper Eso es lo que ha pasado a estar Y lo que seguirá pasando Cuando no gestionemos un error ¿Vale? Esto es muy interesante ¿Por qué Clipse me puede sacar Todo esto como voy a la consola? Porque el objeto de error Ese objeto de excepción Que estamos empezando a entender Que hay un objeto que aquí en esto Guarda esta información El objeto de error En el momento en que se produce Que es aquí Almacena la información De qué cadena de llamadas había activas Y esta cadena de llamadas activas Es lo que estamos viendo En nuestra ejecución De hecho si vuelvo a hacer el control Con el Tray Catch Hay una manera directa De hacer eso con la Gestión Es muy habitual Por eso también os lo cuento ahora Print Stack Trace ¿Qué es Stack Trace? Es traza de pila Es la cadena de llamadas ¿Vale? La acumulación de llamadas Que estaba ocurriendo ¿Dónde la estoy haciendo? En Est ¿Qué es Est? Es el objeto de excepción ¿Quién lo ha producido? El punto en el que se produjo el error Lo recibe este catch Bueno pues fijaos lo que pasa Si hago un Print Stack Trace ¿Detectáis alguna diferencia Con lo que acaba de pasar antes? No Porque es lo mismo O sea lo que hace Java Se clije Cuando se corta el mail Con un error Es sacar un Print Stack Trace Del objeto de error Pues es realmente lo mismo Que vemos siempre Entonces tenemos que intentar Evitar que esto pase ¿Vale? Pero normalmente vamos a hacer programas A partir de ahora Que sean un poco más seguros Y que no se corte el programa Que salga un parrafazo Porque este parrafazo Era como programadores Podemos hacer algo con él Pero el usuario El usuario se va a quedar tonto O sea es como Perdón el programa cascado O sea el usuario No puede ver ese programa O que sale Entonces esto no es nada Para darle Lo que haremos ahora Es poner un mensajito De que el programa fallado Porque el fichero no existe O vuelve a introducir el fichero O sea intentaremos recuperarnos El error Y si no podemos recuperarnos Al menos le daremos un poco de información De por qué ha cumplido ese error O avise a servicio técnico O sea lo que sea que haya que hacer Dependiendo del error que ha ocurrido ¿Vale? Pero no algo tan interno Que un usuario desde luego nunca tendría Que por qué entender Cuando le sale de repente Esto es un consola ¿No? El usuario se queda así como Acuado y dice Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿No? Y va rápidamente a quejarse a alguien ¿No? A quejarse al servicio Y al desarrollo Bueno entonces a partir de ahora Ya podremos hacer esas cosas Podemos detectar el error Y en lugar de sacar un barrafazo Con texto inentendible Pues sacar un mensajito Entendible para el usuario Ha dado un error Código 515 Póngase en contacto Con el servicio mantenido ¿Vale? Lo que sea que queramos Entender al usuario O en el mejor de los casos Por supuesto Intentar recuperarnos El fichero es incorrecto Vuelve a introducir un fichero Con la ruta El nombre del fichero Y lo que sea correcto Para tu sistema operativo Y vamos a poder hacer eso Porque nuestro CAS Nos va a dar bastante información Pero como os he dicho antes Podemos saber si el error Es un final found Si el error es un Que es este caso ¿Vale? Si es un final de fichero encontrado Si es un disco lleno O sea, hay un tipo de error Para cada Casi Para cada error Que se puede producir En el mundo real O sea, hay o excepción Es una clase Padre De un montón de errores Que pueden ocurrir Os lo enseño un momento Si queréis Si buscáis en cualquier Browser Y excepción Fijaos ¿Veis ese mogollón? Son las clases Que en la API de Java Son subclases Clases hijas O herederas Mietas O lo que sea De ioscepción En cuanto a la cantidad De cosas que puede ser De ioscepción ¿Vale? Hay un error De codificación De carácter De cambio De charse De conversión De caracteres De cerrado De canal De final de fichero En of file Bueno, veis que hay Un mogollón de errores existentes No tenemos que gestionar Todos y cada uno ¿Vale? Depende del caso Se podrán producir unos Que se podrán no producir Acordaos que cada método Al que llamemos Tendrá la documentación De qué errores Puede producir ese método Pues solo tendremos Que atrapar Los errores Que corresponden A los métodos A los que se han hecho ¿Viene? Las excepciones No son solo cosas De ficheros ¿Eh, chicos? Lo que pasa es que Lo cuenta a la vez Porque es el primer sitio En el que de verdad Te das cuenta Lo importante que es Que es gestionar excepciones Porque por muy bien Que hagas tu código Puede ser Que haya un problema En el pichet ¿Vale? Porque tú no dominas Lo que pasa en tu disco No dominas El sistema de carpetas O sea, está fuera De tu control Entonces, por muy bien Que hayas hecho el programa Puede ser que el disco Este lleno Puedes evitarlo o no Lo que puedes hacer Es gestionarlo Pero no puedes evitar Que ocurra el error ¿Lo entendéis? Tienes que prepararte Por si acaso ocurre Y eso es lo que estamos haciendo Prepararnos Por si acaso ocurre Si ocurre ¿Qué hacemos? En este caso Pues estamos haciendo muy poquito En este caso No estamos siendo tampoco Demasiado creativos ¿No? Estamos sacando este mensaje Pero ya es algo De hecho, podríamos decir Yo que sé Habría Que revisar el nombre Como os digo Esto si queréis Ya cuando veamos ventanas Pues veremos Que el nombre Entra en un trabajo Interactivo Se lo vuelves a pedir Al usuario Y vuelves a intentarlo ¿Cómo volveríamos A intentarlo aquí? Pues podríamos Podríamos hacer este El nombre al usuario El nombre al usuario Intentas guardar el fichero Y si da un error Le vuelves a pedir el nombre Al usuario Y vuelves a intentar guardar el fichero ¿Lo veis? Eso sería por ejemplo Una gestión De repetición de error Para conseguir guardar un fichero De programática Ahora lo vamos a hacer Porque solo quiero que entendáis De momento Lo de los ficheros Y entendáis Como funciona El sistema de excepciones De Java ¿Preguntas hasta aquí? ¿En tu vídeo? Una cosa que No gustéis Quiero que vayáis entendiendo Donde se produce el error Se genera un objeto Rompe la ejecución Aquí no se atrapa Se propaga Aquí no se atrapa Se propaga Aquí si se atrapa Se gestiona Y a partir de aquí Se sigue Por eso Al final Si me ha sacado este mensaje ¿Vale? Supongo que cuando antes Quité el promise Quité este código Solo llegó a sacar esto No llegó a sacar el final Porque el programa se rompió En el punto de error Ahora el programa ya no se ha roto El programa se ha recuperado Y vuelve a funcionar En la línea de igual ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Todo esto tenemos que entenderlo Para poder usar ficheros Ahora que más o menos Lo vamos entendiendo Y podemos usar ficheros Vamos a acabar De completar el problema Que teníamos aquí Que es que hay que guardar En este fichero Los datos de mi sistema De ventas ¿No? Entonces Solo me he hecho La creación del fichero Ahora me queda guardar los datos ¿Cómo guardo datos? Pues tengo una lista de ventas Que ahí tiene La institución Cuatro datos Pero que podría tener 500 Entonces tengo que recorrer Mi lista de ventas Y guardarlo Una ventaja Del fichero binario Es que guardar datos En un fichero binario Es súper fácil Cojo el nombre del fichero Salida Punto Write object Y le paso el object Que quiero guardar Fijaos que fácil Como todo en Java Son objetos ¿Quiero guardar un objeto? Te lo paso a ti ¿Vale? Entonces que tengo Una lista de ventas Pues podría guardar Por ejemplo Uno a uno Todos los objetos De venta ¿Sí? Pero es más ¿Dónde está esa lista De ventas? En una playlist ¿Puedo guardar una playlist? Sí Pero esto va a ser tan fácil Como decir ¿Qué estructura quiero guardar? Y guardarla ¿Ventaja de los ficheres binarios? Va a ser súper fácil guardar Veremos que tiene Algunas desventajas ¿Vale? Pero una ventaja De hecho es el primer fichero Que normalmente se empieza a utilizar En Java Porque es como Venga Tengo estos tres objetos Guardo los tres objetos Entonces esto Podría seguir guardando Un for Venta a venta Y estaría bien Pero no hace falta Porque si lo que quiero guardar Es una lista de ventas Pues directamente Que tengo lista de ventas Pues guardo lista de ventas Y al final Acordado siempre Que hay que cerrar Todos los recursos De fichero Se abren en un punto Y se cierran En un punto final ¿Esto para qué? Es para que el sistema operativo No gaste recursos Porque cada vez Que sea un fichero Se queda abierto Un recurso interno En el sistema operativo En Java En este caso Que se encarga De registrar La información De dónde está Ese fichero El tamaño que tiene Dónde está en el disco Y hace otras cosas Como bloquear el fichero Por ejemplo Habéis visto muchas veces Como usuarios Que os dice Este fichero No se puede copiar Porque está bloqueado Porque está bloqueado Porque otro programa Lo ha bloqueado Vale Pues eso es lo que pasaría Hasta que acabamos el que uso Vale Abres el fichero Guardas las cosas Y lo cierras Lo cierras Significa que lo dejas Ya libre Para que otros programas De sistema operativo Lo puedan utilizar Eso sería el proceso completo Lo fácil que es Una vez que se entiende Las excepciones Lo fácil que es guardar Datos a un fichero binario Abrimos el fichero Guardamos los datos Hago tantos Como necesite Vale Aquí solo hay una lista Si tuviera un mapa Y dos listas Pues guardo el mapa Guardo la lista Y guardo la lista Guardo tres objetos O cinco O siete Guarda los objetos Que quieras ¿Sí? Vale Entonces esta es la manera Más agradecida Inicial de guardar ficheros En Java Abro objetos Guardo objetos Cierro El fichero de objetos Vamos a ejecutarlo Lo ejecuto Bueno Le cambio el nombre Que tenía un nombre aquí Que lo había puesto al principio Prueba.dat Creo Vale Entonces lo que he hecho Ya está bien Ya casi funciona ¿Qué cosita me falta? Tengo que hacer Una puntualización En lo fácil Que es guardar objetos Java como quiere Prevenir Que el programador Sepa que quiere guardar Te va a obligar A que aquellos objetos Que quieras guardar En un fichero binario Declares explícitamente Que se pueden guardar En un fichero binario Es que error me está dando aquí Fijaros que De nuevo me ha cascado el programa Fijaros además Ya que estamos viendo Las excepciones Como me ha cascado el programa Vale Ha ejecutado el final Es decir Si aquí no hubiera puesto Este print stack trace Lo único que habría visto es Esto Se ha habido un error En este caso Entonces es un error Que desciende De exception Vale Voy a volver a ponerlo Muchas veces os recomiendo Sobre todo cuando estamos empezando A aprender esto Que pongáis el print stack trace Porque es una manera Además de gestionar el error De tú como programador Enterarte de que está pasando Vale Lo puedes gestionar Pero además te enteras De que está pasando Aprovecho para deciros Una cosa muy indeseable Intentad no hacerlo nunca Es hacer Un control de error Try catch Con nada en el catch Porque es muy indeseable Porque puede ser Que ocurran errores De los que no te estás enterando Y no estás haciendo nada Para solucionarlo Entonces tu programa Se ejecuta No saca nada Consola Voy a ejecutar esto Y puedes creerte Que el fichero se ha guardado Y no se ha guardado Vale Pues Como os digo Al menos intentar En los códigos de error Por lo menos hasta que lo tengáis Un poco más controlado O sea Durante este curso Hacerlo por lo menos Y en programación 3 Casi también Siempre al menos Hacer un mensaje O Quizás deseablemente Hacer ese print stack trace Que te va a dar la información Que es lo que me ha pasado aquí Que me falta hacer una cosa Que todavía no os he contado Fijaos en la excepción Non serializable excepción Java llama A este proceso De sacar un objeto A fichero Serializar ¿Por qué lo llamo serializar? Porque mi objeto Vamos a mirar un poco Mi objeto por dentro ¿Vale? Mi objeto es un array list Es la lista de De ventas Esa ¿No? Eso será una referencia A un array en memoria Que tendrá una serie de elementos En este caso 4 Cada elemento Es un objeto De tipo venta Luego es una referencia A una venta Donde tiene un string Y un importe Otra venta Donde tiene otro string Y otro importe Y así Las cuatro ventas Que tengo ¿No? ¿Qué tiene que hacer Java Para guardar todo esto? Pues tiene que ir Mirando el objeto Y decir Vale, tengo un array list Pero ese array list Tiene una venta Tengo que guardar la venta ¿Pero qué es la venta? Un string y un entero Vale, pues guardo El string y el entero La segunda venta El string y el entero La tercera venta El string y el entero La cuarta venta El string y el entero Y lo que sea Que tengas que guardar Para decir que esto es un array list Y que tiene cuatro elementos Por eso se llama serializar Fijaos que lo que hace Es ponerlo en fila Serializarlo ¿No? Ponerlo en serie O sea, un fichero No es una estructura de mapa No es una estructura bidimensionada En la que guardas cosas Es una estructura secuencial En la que vas guardando Byte a byte Bit a bit Entonces se llama serializar Lo que hace con esto Cuando lo guarda es Lo serializa No nos importa cómo Él se buscará la vida Va guardando byte a byte Strings enteros Strings enteros Strings enteros Hasta que guarda todo ¿Vale? Es que es la única obligación Que nos pide para hacer esto Y hacerlo bien Que el programador declare Para clase Si es serializable o no Y es tan fácil Dijaros que es un interfaz Muy atípico Es un interfaz Serializable Que no tiene métodos Entonces ¿Qué quiero serializar? La clase venta ¿No? Pues simplemente Serializable Serializable está en java.io De nuevo La tengo que importar ¿Vale? Y fijaos Si ejecuto ahora esto Ya me funciona O sea Lo único que tienes que hacer Para sacar Por eso os decía Que es muy agradecido Porque lo único que tienes que hacer Para sacar datos En un fichero binario De ese java Es Write object Write object Y parte de que los objetos Que guardas Sean serializables Implementen serializable Ojo No todos Son los tuyos Quiero decir Arraylist También tiene que implementar Serializable Ya lo hace Para la mayor parte De las clases de java Ya implementan serializable Pues como estoy guardando Un Arraylist Y la Arraylist Ya implementa Serializable Pero el Arraylist Utiliza venta Venta Es tu clase Ahí sí que le tienes que decir Ojo Porque esto es transitivo ¿Vale? Si dentro de la clase Venta Utilizaras otra clase Que también es tu Ya que es yo Que es el cliente También esa clase Tendría que ser serializable O sea Todo lo que compone Tus objetos Tiene que ser serializable Y entonces Java lo puede guardar Si algo no es serializable Te va a dar Un error de ejecución De no serializable O te lo va a guardar mal Y cuando lo cargues Verás que hay un error Porque los datos Se han guardado De forma incorrecta Es decir La moraleja Es acordarte De que todas las clases Que quieras guardar Incluso las clases Que se componen de ellas Las tienes que declarar Como serializables ¿Vale? Aquí hay un warning Fijaos que me ha aparecido Un warning Que La sugerencia Que me hace Eclipse Por ejemplo Podéis decir Aquí hace un default Serial version UID Fijaos lo que me ha hecho Eclipse Con esa sugerencia Es un warning Porque no es obligatorio ¿Vale? El programa te compila Igual si no lo haces Lo que hace esto Es declarar Que la versión De esta clase Que quieres serializar Es el número Que tú pongas Pon un 1 por defecto Pero tú puedes poner El número que quieras Ahí ¿Vale? ¿Cuál es la idea de esto? Y esta es una de las pegas De los ficheros binarios Ahora estoy guardando Ventas tal como está venta ¿Vale? Imaginaos que guardo 100 ficheros de ventas Con este formato Y de repente Dentro de unos pocos días Le añado un atributo Le añado el atributo De producto Todos los ficheros Que he guardado Me dejan de servir Esa es la pega De los ficheros binarios O sea Tienes que asegurarte De que tienes las clases Bastante estables Porque si las sigues Modificando Claro El formato binario De ese fichero Va a ser completamente distinto Si hay tres atributos Que si hay dos ¿Lo veis? Entonces Esta es una manera De declarar Digamos El número de versión Que tiene tu clase Es la clase versión 1 Pero en un momento dado Si la cambias a la clase Versión 2 Los ficheros En la clase versión 1 Ya no los puedes trabajar Hay maneras de hacerlo De hecho En los programas profesionales Esto también se puede trabajar Pero en el momento Vamos a pensar Que solo nos van a valer Los datos Y esa es la pega De los ficheros binarios Si no hacemos cambios En la estructura de la clase Si no hacemos cambios En la estructura de la clase Nos van a dejar de la clase Y por eso hay que declarar Ese latito Que he puesto ahí Que es el nombre No le penséis mucho Es un nombre Al que te obliga O sea Digamos que la interfaz Serial y Sable No tiene métodos Pero si Java Te propone Que definas Este mogollón Este conjuro Que es un atributo Estático de la clase En el cual Identificas una variable Que es un long Cuyo número Identifica la versión De clase Y simplemente Ahí se suele poner uno Y ya está Como os digo Si hicieras un cambio En esa clase Podrías ponerle dos Si hicieras otro cambio Podrías ponerle tres Y así estás como Versionando los ficheros Tienes ficheros De la versión uno Ficheros de la versión dos Ficheros de la versión tres Luego como os digo Podríais hacer trabajo Para intentar Cargar ficheros de la versión uno Aunque estéis en la versión tres Pero eso sí que se complica Un poquillo Bueno entonces Con esto que hemos conseguido Hemos conseguido ya Guardar nuestro fichero O sea ya Este ejemplo Ha guardado el fichero Como guardando un array list Y el array list Tenía los datos de prueba Vale Tenía estos datos Que hemos guardado en init Son los que hemos guardado En este array list En este guarda fichero binario Vamos a comprobar Que se han guardado Prueba.dat ¿Dónde está prueba.dat? Bueno Como no he puesto ruta Se va a guardar En la carpeta por defecto Todo proyecto Que se ejecuta En cualquier sistema operativo Tiene una carpeta por defecto Que es donde estés Si estuvieras en una consola Es la carpeta Desde la que ejecutas El programa Vale Si yo saco una consola De Windows aquí Voy a la unidad D Yo que sé Tengo un directorio de datos Un users por ejemplo Si ejecuta aquí cualquier cosa C users Sería la carpeta Desde la cual ejecuto cualquier cosa Y por lo tanto Sería la carpeta por defecto Si guarda un fichero Probe.dat Se me va a guardar aquí ¿Cuál es la carpeta por defecto De Eclipse? La raíz del proyecto Entonces la raíz del proyecto De Eclipse Bueno de hecho La voy a Ya que estoy aquí La voy a sacar aquí Vale Esto es mi carpeta de desarrollo Esto es donde tengas El workspace Mi workspace de Eclipse Está en desarrollo Perdón Está en users Está en repositorio Entonces lo tengo en users Estará en mi En mi directorio de usuario Andoni Agiluz Ahí estará en git Porque lo tengo sincronizado Con un repo Ahí tengo un montón de repos Pero uno de ellos Es el repositorio De este año De la clase Brog2 Clase 2021 Y ahí tengo clase 2021 Que es el proyecto En el que estoy haciendo todo ¿Vale? C de clase 2021 Vale pues ahí Víos el prueba.dat Creado el día de hoy A las 11.07 O sea en la carpeta Raíz del proyecto Se crea el fichero ¿Por qué? Porque no le he puesto ruta Si le pones una ruta Se crea una ruta Pero acordaos Porque cuando hay Ruta relativa Si le pones un subdirectorio Dentro de una ruta relativa Siempre el proyecto Se va a empezar a ejecutar En esa carpeta Salvo que tú configures Que te puede configurar Que sea otra ¿Vale? Entonces ¿Dónde está eso Dentro de mi Eclipse? Pues en el proyecto Que es este Si lo intento buscar por abajo No lo voy a ver ¿Por qué? Porque Eclipse No refresca automáticamente Los ficheros Pero si le digo Que lo refresque O sea se acaba de crear Y por tanto Eclipse No lo sabe Pero si lo hago aquí Botón derecho Refresh Y miro por abajo Debajo de todos mis paquetes ¿Veis prueba.dat ahí? O sea se ha creado Un prueba.dat Entonces voy a abrirlo En Eclipse Para llevarnos un susto Botón derecho Open with Text editor Esto es Esto es lo que tiene Dentro de ese fichero Os decía que era Un fichero binario ¿No? ¿Qué es un fichero binario? Algo inintendible Para un usuario humano ¿Qué está guardado ahí? Nuestras cuatro ventas Algunas cosas Probablemente las entendamos ¿No? Tenía cuatro ventas Que Le he puesto datitos Un poco chorras ¿No? 1, 1, 2 y 3 Pero seguramente Por aquí veremos Un 1, 1, 2 y 3 En algún sitio Este 1 Probablemente sea El cliente 1 Este 2 Probablemente sea El cliente 2 Este 3 Pero poco estamos entendiendo ¿Por qué? Porque eso es El volcado binario De un string Un int Un string Un int Un string Un int Y un fichero de texto Lo está interpretando En código ASCII Que no tiene nada que ver Con el binario ¿Vale? Incluso el propio int El valor entero Del precio Bueno, es un Era un double ¿No? El valor del 200.0 Aquí no veo un 200.0 ¿Por qué? Porque me están convirtiendo En el double En lo que hay en memoria Que son 8 bytes Codificados en binario De 200.0 Con no sé cuántos bits Semantiza No sé cuántos exponentes Y un bit de signo Todo eso en ASCII Pues vete a saber Qué de ese mogollón es Entonces Otra pega De los ficheros binarios Es que este fichero No es editable Por un humano O sea, si quisieras Ahora decir Ah, mira Tengo este fichero De datos Voy a cambiar El precio del artículo De la venta 3 No puedes Porque aquí cambiar El precio Es asegurarte O sea, cualquier cambio aquí Es que este fichero Va a dejar de funcionar Cuando lo intentes cargar Seguramente algo ya no cuadra Porque tiene que cuadrar Fit a bit Con lo que hay en memoria Es decir Si un string tenía 3 bytes Ahí habrá 3 bytes Si el double tiene 8 bytes Ahí habrá 8 bytes Entonces este es un fichero Que nunca deberíamos abrir Con un editor de texto Lo podemos abrir como veis Pero no entendemos nada Sí que podríamos entender Si lo abrimos con un fichero Con un editor binario Porque con un editor binario Podemos ir Como hacen los hackers ¿Vale? Como hacemos los ingenieros informáticos Cuando hacemos Es una línea inversa a veces Nos cogemos el fichero Byte a byte Y empezamos a ver Venga, aquí empezará el double Aquí empieza el string Aquí viene no sé qué O sea, ahí sí que lo podríamos ver No, no merece la pena Ahora hacer ese ejercicio Yo simplemente quiero Que os quedéis con la idea De que los ficheros binarios No se van a poder entender Abriendo el fichero Nos va a pasar esto Que vamos a ver ahí con juros Y que sabemos Que ahí están los datos Que estamos guardando Pero Vete a saber cómo Hombre, sí que hay cosas Que más o menos se entienden ¿No? Aquí se ve que hay un objeto Que es esta clase Porque Java guarda El nombre completo De la clase de cada objeto Veis que hay objetos De la clase venta O sea, se ve Se entienden algunas cosas Se ve que hay un atributo importe Veis que algunas cositas Sí se entienden Pero solo los strings Se entienden El resto de cosas Pues no se entiende nada De lo que hay en esa clase ¿Vale? Pero no nos importa Que no se entienda Lo que importa es que se pueda cargar Lo que importa es que se pueda guardar Ya hemos visto que se puede guardar Vamos a ver si se puede cargar Ok ¿Entendido hasta aquí? O sea, estamos guardando Un fichero binario Es tan fácil Como estas tres cositas Write-off Y de lo que queremos guardar Porque antes Se podrían hacer varios write-off Y hacer serializables Todos los datos Que dependan de esos write-off O sea, todo lo que hay aquí dentro Y sus clases relacionadas Tienen que ser serializables O sea, que sepamos Que casi todo en Java Nativo Ya es serializable Un string serializable Un pod serializable Un array list Serializable Un mapa serializable ¿Vale? Pero nuestras propias clases Nos tendremos que hacer serializables Simplemente el implement Serializable Pues eso Vale ¿Cómo leemos? Pues leer es bastante parecido Para el reloj Es abrir un fichero Para la entrada En lugar de salida Y En lugar de escribir un objeto Leer un objeto Vamos a hacer el método La pareja de este método Que sería Leer un fichero binario Luego lo llamamos Primero vamos a hacerlo Public void Carga fichero binario Le vamos a pasar el nombre El fichero también Y ahora por hacerlo distinto Voy a intentar gestionar el error Dentro de este método En lugar de propagarlo También podría propagarlo Pero vamos a gestionarlo aquí mismo Ahora pensamos Cómo gestionarlo Bueno, luego lo documento Vamos primero a intentar hacerlo Igual que tengo un object output stream Pues tengo lo contrario Vamos a intentarlo Casi intuitivamente Si era object output stream Ahora será object input stream Vale Entrada o i O como queráis llamarle New object input stream A ver qué me pide Pues me pasa lo mismo Me pide un input stream ¿Qué es un input stream? Pues algo que relaciona Un flujo de entrada Con el teclado Una línea de comunicaciones O un fichero En este caso es un fichero Pues igual que había un new file output stream Hay un new file input stream Y veis que ahí sí que ya me pide un nombre Entonces fijaos que es bastante parejo A lo que tengo arriba Pero al revés ¿No? Donde era output Ahora es input Y de nuevo me pasa aquí Que tengo un error Debido a las excepciones Me dicen un handle exception I o exception Un handle exception File not found exception ¿De dónde se sabe Que esas son las excepciones? Pues de mirar la documentación ¿Qué me puede provocar el file input stream? En vez de este Pues me puede provocar un throws De estas dos cosas El object input stream Me puede provocar un throws O sea una excepción De estas cuatro cosas Estas son las excepciones Que puedo querer gestionar Acordaos como os he dicho antes Que algunas de estas son implícitas Y otras son explícitas Por ejemplo aquí está el new pointer exception Entonces ¿Cuándo me da un new pointer exception? Si in es null ¿Me va a dar aquí un new pointer exception? No debería Porque no le estoy pasando null Le estoy pasando new five input stream ¿Vale? Pero si por error le pasaras null Te daría un new pointer exception Y tendrías que corregirlo Porque eso es un error de programación ¿Lo veis? Sin embargo ¿Tengo que corregir Que me pueda dar un I o exception De un fichero que no existe? Por ejemplo ¿Quiero ir para la entrada? Pues no Porque puede ser que quiero Que el fichero exista Que creo que tiene que existir Que tiene que estar en esta carpeta Pero alguien lo borra ¿Lo veis? O sea En entrada y salida Muchas cosas no dependen de nosotros Entonces siempre tenemos que prepararnos Para los errores Entonces de nuevo Igual que antes Podría propagar este error O puede atraparlo Ahora lo voy a intentar atrapar Try Llave Hago esto Llave de cierre Catch Y exception Esto como digo Depende de las excepciones particulares Que en cada caso se produzcan Y exception Es la padre De todo el mogollón Que hemos visto De casi todo el mogollón Que hemos visto Entonces normalmente no vale De hecho Que ella me compila Si fuera muy Rakano Y estuviera controlando Pocas excepciones Por ejemplo Imaginaos que solo controlo File not found No os preocupéis Porque el propio java El compilador te avisa Te dice Eh Que hay exceptions Que no estás atrapando O sea Digamos que aquí El compilador solo te deja compilar Cuando atrapas Todas las excepciones explínicas Las que decíamos antes Que el compilador Se tiene que encargar De gestionar De hecho Si quieres tirar por la calle Más grande ¿No? Por la vía más fácil Pones aquí exception Excepción Excepción que es La padre De todas las clases De excepción Entonces cualquier excepción Que se produzca Está aquí Incluso el rule pointer ¿Vale? Incluso las simplificas También le traía aquí Aquí como programadores Podemos decidir Si solo Atrapamos Algunas excepciones Y cuestionamos esas O si atrapamos todas E intentamos cuestionar Cualquier cosa que pase ¿Vale? Vale ¿Qué hago aquí Cuando se atrape la excepción? Bueno Pues esto es lo que Que os decía antes ¿No? Depende del caso Gestionaremos De una manera o de otra Si no puedo cargar El fichero Pues a lo mejor Tengo que devolver Esa información De que no estoy Puedo cargar el fichero Puedo sacar un mensaje A el usuario A la consola Para la gestión De errores A veces hace otra cosa Que es aprovechar El valor de retorno Pues aquí Busco un void Pero también podría jugar Con ese void Voy a Simplemente por ver opciones Por ver maneras De hacer las cosas Voy a hacer lo siguiente Oye Si hay error Devuelvo false Y si no hay error Devuelvo true O sea voy a devolver Esa misma información De error Como parte de mi trabajo Obviamente esto Lo tengo que documentar Voy a aprovechar ahora Para hacer el java doc ¿Vale? Carga El fichero Binario De ventas Nombre del fichero Y devuelve True Si la carga Ha sido correcta False Si no se ha podido cargar ¿Ves? Que ahora si estoy cumpliendo Mi trabajo Estoy detectando Que hay un error Y estoy devolviendo Esa información En forma de booleano Pongo un booleano Como podría ser Un código de errores En lo que se ha utilizado Muy bien de veces Durante muchos años En muchos lenguajes Códigos numéricos Error ¿Vale? Menos 3 Si hay un error De entrada y salida Menos 2 Que el fichero no existe Menos 1 Si no se que O sea esto Podrías codificarlo De muchas maneras Ahora simplemente Lo he hecho simplificando Y he hecho un true O un false Que devuelve información De si hay error O si no hay error Obviamente A quien estamos pasando El problema De si hay error Que hay que hacer Pues se lo estamos pasando A quien nos llame ¿No? Quien nos llame Tendrá que decidir Que hace si esto Devuelve false Que hace si esto Devuelve false Pero es otra manera De gestionar el error Depende del caso Lo podemos hacer Pues de algunas De las maneras Que estamos viendo Para acaso Podrá tener sentido Una cosa buena Fijaos que ya me compila O sea ya estoy Succionando el error Pero todavía no me he ocupado De leer el fichero El dato ¿No? ¿Qué tengo que hacer Para leer el dato? Pues tengo que hacer Lo mismo que hacía antes Pero al revés Abro el fichero Al final lo cierro Y en medio Leo Entonces igual que había Un write object Hay un read object Pero fijaos que el read object Una pequeña Pequeña problemilla Que ya hemos tratado Varias veces Desde que vivimos herencia Que me devuelve Lo que me puede devolver El read object Un object Porque cualquier objeto Puede escribirse Un fichero Y por tanto Cualquier objeto Puede ser leído Lo que voy a leer ahora Yo es un obje No Es un Array list De ventas ¿Lo veis? Pero claro ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? O sea, si sé seguro Que lo que se lee Es un obje Perdón Es un array list De ventas Como esto me duele Un obje Que puede ser cualquier cosa Lo puedo Castear La forma digamos Más correcta Sería hacerlo En dos pasos Primero leerlo Como un obje Y luego Hacer lo que hemos hecho Unas cuantas veces De si obje De si instance Sof De Array list De Ventas ¿No? Entonces Pues hago el Caste De Vale Con los tipos paramétricos El instance Funciona un poco distinto ¿Vale? Entonces No se puede poner Un instance Sof Un tipo paramétrico O sea Los tipos genéricos ¿No? Directamente se pone El tipo base Y en este caso Es de los pocos casos En los que no se pone Específicamente De que es el array list De cualquiera de las formas Os envía esto Para que sepáis Que se puede hacer El proceso digamos Estándar Pero como normalmente Nosotros hemos escrito El fichero Y por tanto Nosotros sabemos Que vamos a leer Es imposible Que si tú has escrito El fichero Con un array list De ventas Lo que haya Cuando leas El fichero Sea otra cosa Que no sea un array De ventas Entonces en este caso Quizás puede tener sentido Hacer toda esta lectura Sin control Del instance Sof Obviamente Si encontraras otra cosa Que es un tablo O cualquier otra cosa Si que sería un error Pero sería un error Que pues está Saltando una excepción ¿No? Con lo cual Nos encaja bastante bien En como Aquí estoy haciendo un catch Este catch Este catch me va a coger Esa excepción Entonces ya que estoy Haciendo un catch Aquí muchas veces Aunque se podría hacer Todo este trabajo Puedo hacer algo Tan sencillo Como lista ventas Igual a array list De venta O sea el cast De entrada Punto Retop Si hubiera un error Si hubiera un error Que no tiene por qué Salvo que alguien Me cambie el fichero Bueno pues entonces Ese caso no funcionaría Salta una excepción Que es Clascas de inspección Pero esa excepción También se tira aquí ¿Lo veis? Entonces ¿Por qué puede dar Un error este Por este método? Porque el fichero no existe Porque el fichero es incorrecto Porque alguien lo ha borrado Porque alguien lo ha cambiado Y ha dejado datos Que no son Cualquiera de esos casos Va a dar un error Y devuelvo el post Vale Si no necesito saber Qué tipo de errores Esto no vale Si necesito saber Qué tipo de errores Tengo que ser más fino Y hacer varios catch Como os he dicho antes ¿Vale? Obviamente uno de esos catch De esos catch Podría ser Clascas excepción Y ahí estoy detectando Que alguien Yo que sé Con malicia o sin ella Ha modificado ese fichero Y ha guardado una cosa Que no es un array De ventas Porque yo tendría que encontrar En ese fichero Porque tú lo guardas Tú lo guardas ¿Vale? Vale Aquí lo que te dice Este warning Es que Este catch Lo estamos haciendo No chequear O sea Lo que os acabo de contar Que no estás Comprobando en compilación Que hay un instance of Si pones el if instance of Que hemos puesto antes El warning No te lo daría Los warnings Pensad No hemos comentado Mucho al respecto De ellos Pero según nos vayan apareciendo Los podemos aprovechar Como en este caso Hay veces que un warning Está bien que te lo dé Y simplemente dices Como venga va Enterado No estoy haciendo El control de ti ¿Por qué? Porque sé seguro Que tiene que estar bien Y si no está bien Voy a atraparlo En ese caso Entonces como programador Estás tranquilo Porque sabes que ese es un warning Que puedes aceptar Hay otros warnings Que es importante leer Y cambiar el código En función de ellos ¿Se entiende? Entonces la ventaja De los físicos binarios Es que es muy fácil Guardar y escribir O sea guardar y cargar Con muy poquito trabajo adicional Son muy poquitas líneas de código ¿No? O sea aquí estamos realmente Dedicando más tiempo En vender las excepciones Entender cómo hay que hacer Los trycats Que a lo que es el trabajo puro De guardar a fichetas Que es tan sencillo Como abrir Guardar Cerrar O abrir Leer Cerrar Que es lo que estoy haciendo En el segundo de los métodos ¿Vale? Vamos a comprobar Que esto funciona Ejecuto el ejemplo Y voy a sacar al final aquí Voy a Voy a antes del final Sacar El La lista de ventas ¿Vale? Lo tengo en mi sistema de ventas Get Lista ventas Entonces ahora estoy Creando Una Ventas de ejemplo Y cuando saco esas ventas Obviamente son las ventas de ejemplos La de uno a doscientos La de uno a trescientos La del dos a ciento cincuenta Y la del tres a cincuenta ¿No? Lo que he puesto en los datos de prueba ¿Cómo podemos comprobar Si esto funciona? Bueno Pues sin meter los datos de prueba Oye Y si solo cargamos Entonces voy a Llevarme esto a dos métodos En lugar de hacerlo en el main Lo voy a separar en En dos métodos Uno de Voy a llamar a todo esto Por ejemplo Todo esto está aquí Lo corto Y le llamo Carga inicial Y lo pego ¿Vale? Estoy haciendo lo mismo Pero en un método Que se llama carga inicial Entonces la carga inicial Ya está demostrando Que funciona Bueno Lo tengo que pasar Al sistema de ventas Perdón Se me ha ido el cursor No porque es una variable Que necesita ¿Cómo puedo probar Si esa carga funciona? Bueno Pues probando Si esa carga Desde fichero En lugar de desde Inicialización No sabéis que he hecho Un método init Que ha metido los datos De las ventas Pero imaginaos Que ya estoy en real Y ya tengo los datos Metidos en interactivo Y quiero ver si se están Guardando bien Pues lo puedo probar Con otro método En lugar de carga inicial Voy a llamarle Yo que sé Prueba de fichero Derivate static Void Le paso el sistema Ventas también Entonces puedo probar La carga inicial Que ya la he probado Y voy a probar ahora El prueba de fichero Como os decía antes Estoy haciendo un main Solo de juguete Entonces esta lista De ventas La voy a sacar también aquí ¿Ves lo que estoy haciendo? O sea En lugar de cargar Desde código La verdad es que la carga De código está muy bien En esta fase del proyecto En la que estamos Haciendo pruebas Y tal Pero a partir de un punto En el que empiezas a meter Los datos ya desde ventanas Ya vas a tener que dejar De hacer eso Entonces cuando los ficheros Os empiecen a funcionar Que digamos es esta fase Del proyecto En la que os propongo Que empecéis a hacerlo A partir de ese momento Empezaréis a trabajar Ya solo con el fichero Es como guardar los datos Los modifico Los vuelvo a guardar Los modifico Los vuelvo a guardar Cada vez que empieza El programa Lo primero que hace Es cargar los datos Entonces tu programa Digamos que tendría Un ciclo En el que al principio Cargas los datos De un fichero Haces todo el trabajo Que tengas que hacer Tu proyecto Y al final Antes de cerrar Guardas los datos Actualizados Al mismo fichero O otro fichero Y cada vez que empiezas El proyecto Haces este ciclo De lectura de datos Trabajo Guardado de datos Lectura de datos Trabajo Guardado de datos Vamos a probar A ver si funciona Veis que ahora He ejecutado esto Y que sigue saliendo Lo mismo Lo cual es una buena Noticia Obviamente Si hiciera cualquier Cambio en el fichero Voy a yo que sé Cambiarlo de nombre Por ejemplo Prueba Dos punto dat Y ejecuto Veis que la lista Sale vacía ¿Por qué? Porque la carga No ha funcionado Claro No estoy haciendo nada Con esta Perdón La carga No ha funcionado No estoy haciendo nada Con lo que me vuelve Esta carga Voy a hacer algo Con lo que me vuelve Esta carga Boolean Ok Igual La carga Fichero binario ¿Se acuerda que devolvía Un true Si funciona Y un false Si no funciona Pues vamos a hacer esto If no es ok Ha ocurrido un error Por ejemplo Entonces como he cambiado El nombre del fichero Veis que me ocurre Un error de carga La lectura Ha lanzado una excepción Hemos atrapado Esa excepción Que el fichero no existe Find and found Excepción Seguramente Es la que se ha producido Y hemos devuelto un false Ese false Que hemos devuelto Lo gestionamos ahí Y decimos Bueno Si me devuelve el esfuerzo Es que la carga es muy correcta Incorrecta o no Vale Depende A lo mejor es que el fichero La primera vez que ejecutas Tu programa No hay fichero Entonces simplemente es como Que vale No hay fichero No se ha cargado Pero puedes trabajar O sea En este caso Véis que la gestión de error No tendría por qué ser Acabar el programa Depende de cada caso Ya os he dicho Y tal vez Es que ejecutas De errores Es el que procede Aquí simplemente Habría que decir Al usuario De bienvenido al sistema Trabajas en vacío Trabajas con un proyecto Sin datos Pero obviamente Si tuviéramos ya Todas las ventanas Y todos los procesos Preparados Para que el usuario Deña la venta Y mete a cositas En nuestro sistema De ventas Pues entonces ya podría Bien ¿Qué estás aquí? Nuestra primera Experiencia con ficheros Véis que hemos aprendido Lo que es un fichero Bueno lo que es un fichero Cómo se gestiona En Java un fichero Es uno de los tipos Veremos también otro tipo Que son ficheros de texto Ventajas de esto Que es bastante rápido Bueno se lleva un rato Pero ya veis Que el modelo de trabajo Va a ser así de sencillo Siempre que lo queramos hacer Con ficheros binarios Que es simplemente Estas tres cositas Cuando se guarda Estas tres cositas Cuando se carga ¿No? Obviamente con todo este tema De las excepciones Y los errores Que es lo que ensucia Lo que complica El trabajo Siempre que hacemos Trabajo de entrada Salida Como os digo Ficheros no es el único sitio En el que vamos a gestionar Excepciones Pero si es un sitio clásico En el que obligatoriamente Tenemos que gestionar ¿Vale? Siempre pueden producirse Errores de entrada Salida Aunque no nos apetezca A ser relustrado Desventajas Como hemos visto antes Que es ilegible O sea que ese fichero de datos No se puede entender Por un humano Y sobre todo La mayor desventaja Es lo que os he dicho Si hay cualquier cambio Y vamos a probarlo De hecho Si ahora cojo la clase venta Bueno voy a volver a poner El nombre del fichero Prueba Comprueba2 Como prueba ¿Vale? O sea renombre el fichero Vuelvo a ejecutar A ver Ahora debería funcionar ¿Veis que está funcionando? ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora Le meto un código de producto Aquí por ejemplo A la clase venta Pues pasa que lanzo este ejemplo Y según el cambio que haga A veces puede ser que funcione Pero claro Va a funcionar a medias Porque el código de producto No estará ¿No? Pero imaginaos que defino La clase producto Y en vez de un código Le digo un int Me creo una clase producto Rápidamente Sin nada Es simplemente para ver Qué problema nos podemos encontrar Aquí cuando cambian las cosas Aquí le meto un código de producto Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que en estas ventas Hay un código de producto Que no tengo Depende del cambio que hagas En tu clase Puede ser que el cambio Afecte o no Al A la funcionamiento Pero en cualquier caso Vas a tener datos Que son erróneos Vale O sea Una vez que hemos guardado Los datos Con una versión anterior Lo que pase después Con los ficheros antiguos Ya es un poco incógnita Y depende de las modificaciones ¿Qué puede pasar? Que casque el programa Puede pasar que lo leas Y piensas que tienes datos correctos Pero no los tienes correctos Si vos que ahora tengo un producto Yo pienso que tengo ventas correctas Y sin embargo tengo esas ventas Con un código de producto Que probablemente esté anulo ¿Vale? Incluso según como tengas La clase producto Puede ser que esto Pues te gestione un error Que no te permita seguir O sea Muchas veces los ficheros Te quedan inutilizables ¿Vale? No solo es que No solo es que tengas Que volver a crear ficheros Sino que los datos Que tenías en ficheros Ya guardados Si por ejemplo Aquí hiciera un constructor Pues probablemente aquí Todos los productos Que tienen que tener código Son productos Que no tienen código ¿No? Dentro de ese Esquema de productos Entonces En resumen Es rápido de hacer Pero cuando Las clases están cambiando Es un poco peligroso Porque si dedicas 5 horas A guardar datos En ese fichero Que son datos importantes Que luego tengas que mantener Probablemente pierdas Esas 5 horas Cuando hagas este trabajo A ver si produzco un error Aquí para que veáis Un poco más explícito Es que Mezúe En ese fichero Si En ese fichero Vamos a ir A ver si Aquí para que veáis Un poco más explícito Bueno, por ejemplo, aquí he cambiado ya la clase de venta del todo, le acabo de incluir el producto, lo he añadido al constructor, he puesto que la versión es la 2 y en este momento ya el lector del read-off-get ha dado un error y es que me ha puesto forza aquí. Y esto es lo que os decía antes, si queréis cuando estéis compilando, o sea, cuando estéis desarrollando, investigar los errores a que se deben, bueno, aquí además tengo un error de compilación, ¿no? Porque el producto este lo tengo que crear aquí en mi clase original. Voy a poner null rápido, bueno, voy a poner un new producto rápido aquí. Obviamente pueden ser productos distintos, ¿vale? Os decía que queríamos controlar de qué venía, de dónde iba el error. Voy a poner aquí un exprint stack trace. ¿Os acordáis que si ponemos eso me saca a consola la información del error? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es para investigar un poco qué es lo que está pasando. Cuando ha hecho ese cast de leer un array list de ventas de un fichero antiguo e intentar castearle un array de ventas, con un formato de fichero nuevo, va a dar este error. O sea, ya no puede leer eso que hasta hace tres minutos podía leer. ¿Por qué hemos hecho cambios en las clases que se guardan? Pensad que esto es lógico. Si vas haciendo cambios en el código fuente, los datos tendrían que guardarse de formato. Os cuento todo esto para que no hagáis el esfuerzo de meter un montón de información guardando en los ficheros cuando todavía estáis en ficheros binarios y cuando todavía estáis desarrollando el proyecto. Porque puede ser que en algún momento del desarrollo tengáis que cambiar las clases de base, lo he hecho ahora, y os encontréis que ese trabajo que habíais dedicado, guardar latitos en las clases, lo perdéis porque ya no lo podéis... Esos datos ya no son utilizables con el formato nuevo. Al cargar el producto ahora, al cargar la venta ahora, nuestro nuevo sistema no reconoce como una lista de ventas y me da este error al intentar convertir el objeto que se ha leído en un objeto. Y es que el error me lo da mi todo. Vale, con todos estos procesos intermedios, creo que es lo que ya se puede dar. Ok.